Un, dos, tres, va... En días de la semana, en horas calculadas Hizamos la bandera, un grupo de piratas Llamada misteriosa, encuentro clandestinos Hoy tenemos alejados, lugares sin testigos Y nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros Somos los piratas, amigos de la noche Los gatos y las trampas Somos los piratas, después del camarero Al gato y a las trampas Un viaje de negocio, reuniones de trabajo Problemas con el auto, rebusca del pirata Patines y levantes, programas todo el día Una gente secreta con una herida Y no tenemos vacaciones ni peleados El gremio del pirata es muy sacrificado Somos los piratas, amigos de la noche Los gatos y las trampas Somos los piratas, después del cabaret ¿Dónde nos vamos? Nos vamos para el sauna Son los piratas, son los piratas Son los piratas Salí otro, eh Ahí va Son los piratas Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Minotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle se quedó Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es cayendo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es cayendo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón ¡Hey! Se llevó Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Se llevó Se llevó Se llevó mi corazón Eso Un aplauso para Nito Se llevó mi corazón Impresionante Sin querer se armó Un nuevo momento histórico En la televisión argentina Streamyología argentina Sabemoslo como quieran Histórico Nos acompaña Nito Que estuvo buenísimo No, pero aparte siempre que vamos a un programa Vamos a un lado Juntos armamos la... Cuando vas a un lado nunca elegís Van a cualquier lado y se arma, ¿no? Con ustedes Sí, sí, sí Se termina en eso Bueno Hacé el ping-pong El ping-pong Cerramos con el ping-pong Dale, ahí está Es un ping-pong de preguntas y respuestas Te proponemos que respondas rápido No a nadie le importa nada demasiado Lo que vayas a contestar Así que decís lo que quieras Ni lo que vas a preguntar tampoco Exacto No, a ver La primera es Primera canción que te acordás O que recuerdes en tu vida De tu vida Una canción que haya sido ahí Genética de tu vida Desde chiquito Lo maté Ah, tendré que repartir Rápido tiene que ser, ¿no? Nah, no pasa nada Hagámoslo Compartido ajedrez Si no No sé, ahí la canción Que de Sandro Que dicen que yo cantaba Cuando era chiquito Es una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Bueno Pero yo no me acuerdo Pero él puede ser Ah, eso está bueno Que no te acuerdes Pero todos te dicen Porque decía Una musasa Una musasa Ya estaba el mundo de la guitarra Ahí presente Un apetito Chiquito Pequenino Estábamos hablando antes De inteligencia artificial Y algo que no es lo mismo Pero está parecido Autotune Autotune Sí, no Autotune Sí Pero no para efectos Sino para No me gusta el efecto autotune Que deforma la voz Me gusta el efecto Me gusta para lo que se usa Que es para afinar Mejor década para la música Según tu apreciación personal 80 Bien Levanta Mucha respuesta Los 80 Es la que más nos han dicho ¿Con qué persona Viva o muerta Te irías de joda? ¿Con quién? ¿Alguno ¿Algún muerto? Que esté vivo Que esté muerto ¿Con quién sea? No Con la mona Jiménez ¿Con la mona? Sí Bien Me divierte esa Mejor show Al que fuiste en tu vida Acá En el extranjero O donde sea El mejor show Que hayas visto O que recuerdes He visto tantos shows Pero no sé ¿Qué puede ser? Bruno Mars Bruno Mars Un show Un gran show ¿Buen show de Bruno Mars? Sí, sí, espectacular Lo vi en Los Ángeles Ahí en el fútbol Porque me dijiste varias veces Que era increíble Mirá, me sorprende Que me digas Porque en realidad A veces lo que está bueno Es cuando vas a ver un show Con algo Sin demasiada expectativa Y te remete Y la rompe Y después del chico Me acuerdo haber ido a ver Cuando tenía 18 años Ir a haber ido a Tina Turner A River Uf, tremendo Y también Me rompió la cabeza Quedé bailando solo ¿Qué superpoder Te gustaría tener? Me gustaría mirar a las chicas Y desnudarlas con la mirada Para qué Lo opuesto ¿Para qué cosas Sos completamente inútil? ¿O qué cosas No podés hacer De ninguna manera? Para También Como Cucho Que no me gusta mucho Lastimarme las manos Trabajar con las manos Claro Porque después Tengo que tocar la guitarra Entonces Ah, para eso Para los clavos Para el defensor de fútbol Que hizo el gol en contra Para el fútbol también Es malísimo Es malísimo Para el fútbol Y la última Y la última En muchos años En algún momento Morís ¿Qué te gustaría que diga tu lápida? Eh... Que vida de mierda Gracias, Anito Valió la pena Muchas gracias Valió la pena Me gusta Valió la pena Está bueno Bueno, gracias ¿Quieren hacer un tema más? Ya que estamos acá Íbamos a hacer música Con inteligencia artificial Pero... Tu forma de ser Con... Va Vamos, vamos con Vamos con Loco Tu forma de ser Por los auténticos Decadentes Y agradecemos a Anito Y agradecemos mucho A Anito por venir No Te vi Llegar Del brazo De un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el zifón Estallaron los vidrios De mi corazón Te vi Bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir Piedad Chocando con las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Mis amigos Te escaparon de vos Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en el bar Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro De la mediocridad That made me crazy Y te abrazar A mí me volvió loco Yo me busca todo De laying Tunanciers en el barro Tutak estaré en el barro Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Ah, tu soledad Eso no se hace el barrio de la medalla That made me crazy Ah, tu soledad Eso no se hace el barrio de la mediocridad That made me crazy That made me crazy Oh, tu soledad ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Me gustó cuando se hace... ¡Eso es encantado! Sí, me encantó ¿Qué te pareció? Me encanta cómo cantas y cómo tocas la guitarra Una fenómena Una fenómena Un gran cierre musical Un gran cierre musical Tuvimos el primer aplauso de los decadentes La vamos a invitar ¿Qué? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés lo que es esta chica? Tremendo invitado Tremendo momento Yo estoy muy feliz Invitada Bueno, nuestra compañera ahora ya... Sí, sí Para los decadentes Ella es parte del staff Pero le decía que estaría... Muy bien con la rítmica Uy, qué bueno Me gustó como... Y aparte con las dos guitarritas así están buenas Muy lindo ese Ese cruza me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí Y yo en los shows que hago covers Re hago la de lo que tu forma de ser Y la hago con... Ah, ¿sabes? Ah, espectacular Está bueno Sía como bien La del gordo Sí, sí, sí Pero la tiro Es la de... ¿Sabés cuál es? Ay, cómo se llama el gordo este Sí, sí Es un gordo Le decimos a la gente de la guitarrita Sí, sí, sí Muy bueno, la verdad No, después lo chequeamos Muy buen momento, muy buen momento musical Y bueno, me encantaría verte ahí arriba Ah, bien Me encantaría verte arriba del escenario Sí Y... Una auténtica Una auténtica decadente Bueno, ahora... Ahí están pidiendo Ahí están pidiendo Lito, te agradecemos Ahí están pidiendo algo... No sé, no sé Osito de Taiwán están pidiendo Uhhh Bueno, pero la podés... No, lo canta él Ah, vos lo canta la letra Claro Tendría que leer la letra, ¿eh? Ah, bueno, por eso es la letra Mientras nos preparamos Canta en vivo Esperá, espera, espera La cantó realmente en Uruguay Ah, sí En Punta del Este ¿Quién? Maxi Sí, la cantó Maxi Canta hasta ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno... Sí, me sirvió una tris gigante Porque es bastante difícil Es muy difícil Nito, y te quiero decir Es un momento también histórico en el programa Porque hace ya varios programas que estábamos El único que no cantó fue Maxi hasta ahora Hasta yo canté No, sí canté un montón de veces Estamos hablando de un cantante Una persona que tiene... La semana pasada con Los Rancheros Cantó un poco... Sí, pero cantó, cantó ahí Nunca... Nunca cantó un tema No, no, cantar... Lo conozco, Maxi Cuando canta, todavía no cantó Y me gustaría que la gente... Hoy están los auténticos Me gustaría que la gente... Bueno, 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 entonces... Pero vas a cantar esta canción Voy a cantar ahora, voy a cantar Se va a transformar en Jorge y en La Mosca Los dos juntos La gente que no lo conoce a Maxi cantando Acá está Tiene una voz tremenda Exacto Manda un saludo el Tano desde Bacalar A Botano Hay mucha gente saludando Después hay que saludar a la gente En Do Lo hacemos en Re, ¿sí? Dale, lo hacemos en Re Entonces, en vivo ¿Dónde está Cucho? Canta Maxi Pardo A ver Por primera vez Un mocito de peluche de Tango A Y dentro de tus ojos veo un lago Donde un hada se desnuda Para que la adore el sol Y la melancolía de la tarde Me ha ganado el corazón Y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Y todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes se dio al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cáscara de nueces en el mar Solo siento como alfombra de piel Y delicioso como el dulce de leche ¡Qué difícil, boludo! ¡Se soltó la vez, tío! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Dentro de mi lecho Un ángel Que suspira lo que abierto Entre nubes de algodón Y junto con la luz de la mañana Se despierta la razón Y amanece la duda Son esos momentos en que uno Se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Y todo es tan tranquilo Que el silencio Anuncia el ruido de la calma Que antes se ve al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te dejes por un tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de mi cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cáscara de nuez en el mar Suavecito como alfombra de bien Delicioso como el dulce de leche Verde ¡Vamos! ¡Quieres felices! ¡Que veis felices! ¡Que veis felices! ¡Que veis felices!